Arianos, altura espiritual es una semana en donde ustedes van a tener como pruebas importantes en donde van a tener que demostrar quiénes son. Para el signo de Tauro, las cosas se están como complicando en algunas situaciones laborales, pero por supuesto siempre con vistas a que me ponen. Tengan esa precaución sobre todo los días 20 y 23. Para el signo de Géminis, roces femeninos. A ver, mujeres peleando no está nada interesante, así que cuidado, no discutan, geminianas sobre todo. Para el signo de Cáncer, hay una estabilidad emocional buena para ustedes. Van a estar como más aptos para todo lo que tenga que ver con las negociaciones. Bien para ustedes canseñanos. Para el signo de Leo, una nueva posibilidad en el plano laboral, no para todos los leoninos, pero para aquellos que estén esperando, bueno, va a aparecer una posibilidad laboral muy interesante para ustedes. Lo demás, el corazón, muy bien. Para el signo de Virgo, bien, el sol adelante, así que no les digo más nada. A disfrutar y a proponer. Para el signo de Libra, van a tener que calmar los ánimos, la ansiedad y no desilusionarse. Quiere decir que uno se levanta y sigue. Librianos, adelante. Para el signo de Escorpio, me parece que van a estar como más accesibles. Van a tener como un despertar y van a decir, sí, esto es posible, lo voy a hacer. Y hablo del plano afectivo, en toda su amplia gama. Para el signo de Sagitario, bien, es una semana interesante para los comienzos. Lo que empiece, si es trabajo, negocio nuevo, viaje, mudanza. Muy buena semana para ustedes. Para Capricornio, una sensación de mayor tranquilidad en el plano financiero. Van a visualizar que pueden, van a ver. Para el signo de Acuario, tendrían que sentarse a mediar y evitar juicios, algunos acuarianos. En la parte afectiva, las cosas mejorando. Y para el signo de Pisces, están bien, salgan, traten de movilizar el plano social, no se queden tanto adentro pisianos. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.